¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila en tiempos de coronavirus. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! Te voy a esperar. Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente los videos. ¡Corre a suscribirte! ¡Mis amores! Y en el video de hoy estamos en el día número 2 de armando la casita que estuvimos haciendo hace muy poco. Y hoy vamos a estar armando el cuarto de los niños. ¿Cuántos niños crees tú que Pushy y yo quisimos poner en esta casita? Adivina, adivinador. Por ahora vamos a ir a donde están las cajas. Que ustedes saben que en cada caja hay cada habitación. Vamos a la primera caja. Y en esta caja, Louis Vuitton, tenemos todos los tarekos. Pero quédate por ahí para que no te vayas a perder nada de nada. Vamos a empezar viendo el cuarto. Y el cuarto es bastante amplio. Así que mira a ver si adivinas bien y a cuántos bebés vamos a poner ahí adentro. ¡Uuuu! Les cuento que aquí voy a estar poniendo el piso. Y esto por acá yo lo pudiera levantar y saldría una escalera. Pero por ahora yo no creo que lo haga porque quiero aprovechar todo este espacio. Oye, los niños tienen tremenda ubicación. Vamos a empezar poniendo el piso. El piso lo estuve comprando en una papelería. Imita la madera. Así que esto es lo primero que voy a estar pegando aquí abajito. Y después vamos para las paredes. Pero ahora voy a necesitar el Crazy Glue. No, el Crazy Glue no. El Gone Crazy, el Hot Glue. Yo nunca sé cómo se llama. El Hot Glue. Bueno, y ya tenemos puesto el piso. Y como ven, miren, también tengo puesta ya una de las paredes. Y estas son las paredes que van a estar acompañando la habitación. ¿Les gusta? Como no solamente vamos a tener niños o niñas, decidimos poner algo más neutral. Y bueno, creo que estas linecitas fueron especiales para eso. Ya la tengo en cada esquina. Y si se dan cuenta, solamente puse papel como en forma de madera en el piso. Y en estos dos paneles les puse también papel que lo conseguí en la misma papelería. Y bueno, esta parte de aquí no la quise pintar porque quiero que también tenga como que un poco de toque rústico. Pero estos dos paneles sí los voy a estar pegando aquí atrás. ¡Pan! Llegó la primera camita. Les cuento que en este lado va a haber una hembra y un varón. Y entonces tengo que mantener más o menos la decoración así. Esta va a ser la camita del varón. Bueno, vamos a poner el colchón. Este es el colchoncito que encontré. Y aquí tengo esta sabanita. Y esta sabanita me gustó mucho porque miren qué bien me pega con la decoración de los paneles. Vamos a ponerle también unas almohaditas. ¡Tarán! Blanca y negra. Y bueno, para que la cama del varoncito no nos quedara tan blanca y negra, le agregué esta cosita amarilla. Ahora vamos para la cama de la niña. La cama de la niña la quise dejar en un color así como rústico. Así que la van a ver así. Si después no me gusta mucho, le pongo spray paint. Pero por ahora la voy a dejar así. Y obviamente la cama de la niña bien rosada. Aquí está el colchoncito. Aquí está la sabanita. Que la sabanita me encanta. Es así como tejidita, bien chavichic como la casa. Aunque se van a dar cuenta en lo que estemos decorando la casa, que la casa por dentro es bastante moderna. Y bueno, tengo bastantes cojincitos también para la niña. A mí me encantan los cojines. Así que la niña no se me podía quedar sin cojines. Entonces, por ahora, ¿cuántos hijos tenemos Puchi y yo? Uno y dos. Y ahora viene la parte del bebé. Y miren qué chula la cunita. Se sube y se baja. Vamos a ponerle la sabanita al bebé por acá. Y vamos a seguir decorando. Al bebé, en la parte de su cuarto, le voy a estar poniendo una alfombrita. Porque ustedes saben que los bebés caminan mucho, 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 mucho. Pero ahora no sé. Tengo mis dudas. Porque no sé si ponerle esta rosada o esta gris. Quizás se la pongo rosada. Porque la bebé seguramente va a ser una hembrita. Y así le pongo esta a estos dos. Espérense. Vamos a cambiar un poco de aquí. Y así se va a ver. Así, cuando estos dos se levanten, no se pasman las paticas. Ok. El bebé va a necesitar uno de estos closecitos. Porque ahí voy a guardar los pampers y todas esas cositas. Así que vamos a poner este closecito por aquí. Y vamos a llenarlo de gavetitas. Para poder dividir a los mayores del bebé o de la bebé, decidí ponerle este perchero que ustedes ven por acá. Así ellos se sienten como que más privados. No solamente es un perchero. También le estuve comprando. Miren, mini perchero. ¿Qué ustedes creen de este cuarto? A mí me está gustando muchísimo, muchísimo. Pero si ustedes tienen alguna otra opinión y si les gustaría que yo lo cambiara, me lo dejan allá abajo en los comentarios. Ok, ahora a los grandes les decidí poner este mueble por aquí. Porque si les da frío de noche, miren, ahí tienen una colchita también. Al bebé le vamos a estar poniendo estas almohaditas. Que están tan lindas. Y esta rosada. Ay, creo que se la voy a poner a la niña también. Bueno, para el bebé tengo esto. Y así el bebé no se va a aburrir porque lo vamos a zumbar ahí arriba. Y tengo esto que no sé si colgarlo aquí o si colgárselo aquí. ¿Qué ustedes creen? Déjenme abajo en los comentarios. Ok, vamos con un poco de decoración. Creo que voy a poner a este conejito por ahí. Se van a dar cuenta que este cuarto está lleno de conejitos. A este conejito grande se los voy a poner aquí a los mayores. Estamos teniendo un fallo con el conejo que no se quiere sentar. Así que creo que lo vamos a poner a él ahí. Y a este conejo grande lo vamos a poner aquí. Pero también tengo este chiquitico. ¿Dónde lo voy a esconder? Lo ponemos por aquí. Me quedan todavía estos adornos. Que no sé cómo les voy a dar la vuelta. Déjenme pensar. Mis amores, y así me vino quedando lo que fue la casita. Su primera habitación. Vamos a empezar desde esta pared. En esta pared estuve poniendo este arcoiris así tejido. Y va al lado de la cama del varón. Y miren los colores que utilicé del varón. Para que así no se me sintiera mal. Y va justo a juego con la cartulina que puse aquí arriba. Aquí le puse una mantita por si siente frío. Les estuve poniendo también esta alfombra. Y bueno, como el tema de esta habitación es conejitos. Les estuve poniendo este conejo más grande. Y como plástico así se ve un poquito más de grande. A la niña obviamente la llené de rosado. Porque me encanta el rosado. Y para dividir un poco con la bebé. Les estuve poniendo este perchero. Con todos los ganchitos. Y creo que ahora que lo veo todo rústico. Creo que sí le voy a estar dando un color al perchero. No sé si a la cama. Tú déjame ahí abajo en los comentarios. De todas maneras si te gustaría que le pusiera color a la cama. Pero creo que al perchero sí me gustaría ponerle. Entonces al cuarto del bebé. Miren. El bebé va a tener esta cosita que ustedes ven por acá. Yo no sé cómo se le llama esto. Es como un columpio en forma de caballito o algo así. Por aquí tenemos otro conejito. Y miren. A este mueble que estuvimos armando. Le puse estos dos adornos aquí arriba. Y díganme si no parece un conejito con sus dos orejitas. Miren la cama del bebé. La cama de la bebé tiene este cojincito que ustedes ven por acá. Y miren. El cojín por atrás puede ser blanco o puede ser de flores. Y por aquí tiene esta mantita también. Y tiene este adornito que quizás después encuentre algo bien chiquitito y se lo ponga ahí. Y bueno. Así me quedó la primera habitación. Mis amores, muchísimas, muchísimas gracias por llegar al final de este video. Espero les esté gustando muchísimo, muchísimo esta nueva serie en el canal. Nos faltan muchos más cuartos porque ahí tenemos la caja. Así que tú quédate por ahí. Los quiero, los amo, los adoro. Por favor, por favor, cuídense mucho. No salgan de la casita. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado. El mundo de Camila por hoy se ha acabado.